Bueno, nos vamos del hospi Los chicos están acá Acomodando al Tiagi en la sillita ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La Luchi, como verán, ya puede filmar Acá le doy una filmadita del hospi ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí se abre la puerta Ahí lo filmás y lo pone al Tiaguin ¡Pará, pará, pará! ¡Vamos a filmarlo! ¡Yo! ¡Mamá! ¡Vos métete! ¡Ahí está! ¡Tiaguin! ¡Saluda a la cámara! ¡Está de jodida, Luciana! ¡Boluda! Me gusta que todos vean el video Bueno, saluden Ahora se firma la Luchi Para que vean Que es valiente Está gordita, pero se filma ¡Boluda! ¡Boluda! Ya como un cerdo No le gusta que lo baten ahí ¿Vos hizo un quilombo? ¡Yay! Yo lo desperté Bueno Corté